Ay, mi amor, este lugar está súper hermoso. Yo te dije que te iba a encantar. Mi amor, salí con mi destino. Ay, señorita, le quito por acá. Ey, hermano, ¿qué le pasa? Mira cómo me volvió. Qué pena, discúlpeme. Boca más cuidado, hombre. Qué pena, discúlpeme, por favor. No, pues no, ve. Ah, no, mi hermano, no. Oye, ¿cómo se te ocurre contratar gente así? A cualquiera le pasa uno tiene. No, pero mira cómo me volvió. No, qué pena, señor, discúlpeme. De nada, llevo dos días, apenas estoy cogiendo el tiro a todo esto. Qué pena. Estamos en un restaurante baja de la voz. Tranquilo, no pasa nada. Está bien, qué pena, mi amor. Fue un accidente. Sí, él ya nos va a limpiar esto y ya todo sigue normal, amorcito. Pero mira, ¿cómo me voy a quedar así en nuestro aniversario, mi amor? No, mi amor, si es bonito, eso no es una manchita. Mi reina, pero es que no, no, yo no soy capaz de quedarme así. Yo tengo que ir a cambiarme. ¿Cómo así, amor? El día de nuestro aniversario me vas a dejar acá sola. ¿Por ir a cambiarte? No, no me demoro nada. Son diez minuticos y ya mientras tanto las comidas van estando. No, no, en serio. No, mi amor, mira, ya, sí. No, pero es que no tenemos tiempo. Bueno, sí, pero... Ya, 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 yo voy a ir y ya. Y le haces el pedido al caballero. Discúlpeme, sí. No, antes ponemos a mí. De verdad. No, lo siento demasiado. Perdón, yo voy limpiando por acá mientras la mesa, señorita. Qué pena, me vuelvo a disculpar. No, mira lo que causó. No entiendo para qué le dan trabajo. Movela, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué? No, 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 pero... Pero como así que ya vienes para acá. Pero si vemos que va a otra hora, no entiendo. No, pero amor, pero... Bueno, sí, sí, yo ya estoy acá, yo te espero. Sí, dale. No temores, ya nos vemos. Ay, no. ¿Cómo es? ¿Qué es tu nombre? Señorita, Andrés. Andrés, bueno, Andrés. Te tengo una propuesta. Sí, cuénteme. Te doy 60 mil pesos. Si me ayudas a que mi pareja ahorita no pueda entrar. Señorita, me lo pone casi imposible porque las normas del restaurante no me permiten retenerla a los clientes. ¿60 mil o 60 mil? Bueno, yo le puedo colaborar, pero no lo puedo retener mucho tiempo. Tengo un máximo de media horita, así mucho. Sí, si puedes más, te doy más. Sí, pero ayuda. Listo. Por favor, te lo pido. Listo. Esa es mi salvación. Sí, si no, me dejas sin nada. Sin nada es nada. O sea, sin dignidad y todo. Yo me retiro, con permiso. Me llevo el juego para cambiarlo. Permiso. Gracias. Ay, Dios. ¿Cómo está mi monita hermosa? Ay, amor. Eso es para mí. Mi amorcito, ¿y qué es este desastre? ¿Qué pasó acá? Ay, amor, yo no sé. Este restaurante está como aquí un poquito sucio, como que no limpiarán acá arriba. Mi amor, y bueno, ¿y tú por qué estás acá desde tan temprano? No, no, si vamos a ver más tardecito. Pues por eso, amor, tú me dañaste la sorpresa. Yo aquí venía a decorar, te iba a ponerte que unos globitos y que unas cositas bonitas y tú llegaste así más rápido y no, no me dejaste hacer nada. Mi amor, es que te digo algo. Yo te pienso tanto y salgo de trabajar y lo primero que quiero hacer es verte. Sí, amorcito. ¿Tú qué me has hecho? Ay, amorcito, amarte y darte amor como debe ser. Amorcito, y mira, ¿cómo te parece? Que pues también quería que no ieras más tarde porque tenía algo planeado que saliéramos a comer y nos fuéramos de una para un motelcito. Y mira lo que te había comprado. ¿Qué? Un lubricante de chicle que tanto te gusta para que me lo eches por todo este cuerpecito. Ya sé por qué estoy así de loco por ti. Mi amor, pero entonces adelantemos eso, amor, ya. Bueno, amor, y entonces me dejas. ¿No son para mí, pues? Bueno, te los voy a dar ya, pero con una condición. ¿Cuál? De que dejes tapar los ojos. ¿Y por qué? Sí, las me acaso, sí. Porque eso es solamente el primer regalo de esa tarde. Porque te tengo otro. ¿Sí? Bueno, entonces, así sí. Te va a impresionar mucho. Te va a impresionar mucho, bonito. Yo sé que sí, ya con... ¿Qué me lo es tú? Entonces, ese es el primero, ¿cierto? ¿Y lo puedo mirar ya? No, 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 no. Espera, espera. Yo te digo cuándo lo abres, ¿sí? Amor, y el teléfono que yo quería, amor. También, ahorita, lo vas a abrir. Ay, amor. Entonces, cierra los ojitos. Por favor, ten paciencia, listo. Yo te digo cuándo vas a abrir tus regalos. Bueno, pero ¿y entonces te vas a ir? No, estoy acá. Ah, bueno. Suba, suba. Un ratito de azúcar, ¿estás ahí? Me estoy quedando dormida con esta venda. Quiero verte los ojitos y esa carita tan bella que tienes. Sí, aquí estoy. Te puedes quitar ya la venda. Ay, eso es tan hermoso. Me encantas. Ahora está para tu regalito. ¿Quieres que empiece con este? Sí. Destapa ese. Sacas como tu corazón, hecha de piedra y vacía. ¿Cómo así, amor? ¿Eso es lo que tú piensas de mí? Pues no sé, dímelo tú. Cuéntanos tú. Cuéntanos tú qué es lo que está pasando. Pero ¿ustedes por qué me están haciendo esto? ¡Es el colmo! ¿Qué crees, Julián? Aquí vas a seguir jugando con los dos. Esta misma mañana vinimos a este lugar y le dijimos al mesero que nos ayudará a desenmascararte. Ese fue el plan. Y es que qué, creía que no sabíamos que eras tan bandida. Y fuera de eso, qué tristeza de mujer. Tan cínica de traernos a los dos al mismo sitio. Juliana, qué tristeza de mujer. ¿Tristina ustedes dos? ¿Cómo me van a hacer esto a mí? Yo tan buena mujer que he sido con ustedes. Los he complacido en todo lo que me piden. Y en todo lo que... No, de verdad me decepcionan ustedes dos. ¿Qué clase de hombre harían eso? Ninguno. La tristeza. Pero, Juliana, yo la verdad yo quería algo en serio contigo. Quería tener hijos, quería tener una familia. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios me di cuenta que eres una bandida. ¿Qué te pasa? Así tienen que terminar las mujeres como usted. ¿Y qué cree? Que el único perjudicado iba a ser yo. Tristeza. ¡Ay, no! Mi vestido. ¡Y lo sabía! Me dejaron el teléfono. Bueno, un consuelo es un consuelo. No juegues con el amor y la honestidad de las personas. Las mentiras tarde o temprano salen a la luz. Las malas decisiones solo conducen a malos actos. Y los malos actos conducen a la desgracia. Gracias a Dios por estar di cuenta. Gracias a Dios. Nos vemos en el primer momento. 10